¿Steven? Hola, ¿qué tal cinefilos? Yo soy Carlos, pero ustedes ya saben que pueden llamarme Charles. Y el día de hoy hablaremos de la película Escalera al Infierno o The Cellar en inglés. ¡Comenzamos! Y lo primero que tienes que saber de esta cinta es que tiene una duración de 1 hora con 34 minutos, es decir, una duración promedio. Y está dirigida por el cineasta irlandés Brendan Muldowin, quien tiene muy pocas películas en su haber, a saber algunos cortometrajes como El Guardián de la Reliquia y Love Eternal. Muldowin es un apasionado de los clásicos del terror y por supuesto en esta película plasma todo su amor a este género. Y antes de que continues con el video, voy a hacerte una alerta de spoilers porque vamos a hablar de lo bueno, lo malo de esta película y platicar un poco al respecto de su trama. Y lo primero que tenemos que decir acerca de esta cinta es que evidentemente es una película de esas que se inserta en el subgénero de terror de las casas encantadas. Repitiendo así pues los ya tópicos clásicos del cine de terror en el que una nueva familia pues se muda a una nueva casa sin antes haber investigado qué es lo que sucedió ahí. Si yo no les dijera nada, ¿qué me dirían ustedes que continuaría en esta historia? Déjenlo en los comentarios. Pausen el video y déjenlo en los comentarios qué continúa en este tipo de película. Pues sí, ustedes saben que en este tipo de cintas pues comienzan a pasar cosas muy extrañas. Las luces se apagan, las puertas se abren y se cierran solas. También en algunas ocasiones la familia comienza a experimentar olores raros dentro de la casa. Y los fantasmas empiezan a manifestarse. Generalmente este tipo de películas, este tipo de premisas llegan a afectar en primer lugar a los niños de esta familia. Y por supuesto son los padres de familia los que tienen que rescatarlos. También generalmente, siempre que digo generalmente estoy diciendo que no todas las películas de terror de este subgénero sean así. Sino que es una constancia. Generalmente, en este tipo de películas se nos presenta una ruptura, un distanciamiento entre los miembros de la familia. Puede ser entre el padre y el hijo. O puede ser entre la madre y su hija. O puede ser entre el propio matrimonio. Llegando a solucionarse este conflicto familiar hasta el final de la trama. Por supuesto después de haber pasado por un montón de peripecias terroríficas. En este sentido, esta película no se va a salir de ninguna generalidad. Va a repetirlas todas y cada una de ellas. Siendo así que vamos a tener a nuestra protagonista Keira. Interpretada por la actriz de la chica de al lado, Aisha Cuthbert. O por Dios de cuántos chicos adolescentes no fue nuestro sueño esa chica. Que en esta cinta pues ya es una madre de familia. Y pues la película va a tratar de cómo ella pues se muda a esta nueva mansión, casa. Que pues por supuesto como en todas este tipo de películas pues alberga un pasado muy oscuro. Y lo más terrorífico de esta mansión es su sótano. Pues tiene una escalera que es muy honda. Y que a través de la película vamos a ver que conduce aparentemente hacia el infierno. La película nos va a contar cómo este distanciamiento entre esta mujer, esta madre, está presente con su hija adolescente. Porque ya saben, los adolescentes en las películas de terror son de lo peor. Y pues bien, la primera noche que se quedan ahí, pues los padres de familia tienen que ir a su trabajo a presentar un proyecto. Y esa primera noche se va a la luz y la hija adolescente se queda cuidando a su hermanito. Pero esa primera noche ella desaparece después de bajar al sótano. ¿Y por qué bajó al sótano? Ustedes se preguntarán. Bueno, porque su mamá le dijo a través de una llamada que bajara. Porque ahí estaban los fusibles para arreglar el problema de la luz. Entonces la película nos va a desarrollar como este misterio en el que la madre va a tener que ir encontrando las pistas. Para poder hallar a su hija. ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Qué es lo que esconde esta casa? ¿Quiénes vivieron antes ahí? ¿Quiénes son estos fantasmas? ¿Hacia dónde conduce esta escalera? Y por supuesto todo esto acompañado de un susto por aquí, un susto por allá, un ruido extraño por acá. Pero realmente nada, nada impactante. El final es un poco interesante porque la madre consigue bajar al sótano, bajar por esta escalera que conduce al infierno. Ella ve el infierno, que aquí nos lo representan de una manera pues muy gris, en la que pues todo está rodeado de tristeza. Las personas vagan sin un rumbo fijo y allí encuentra a su hija. Consigue rescatarla, se reencuentra con su esposo y su hijo, pero oh sorpresa cuando va a abrir la puerta para pues regresar a su casa. Se da cuenta que hay una escalera ascendente, lo que nos quiere decir que ella siempre estuvo en el infierno y siempre se va a quedar para siempre allí. Debo decir que para hacer una premisa muy genérica, pues es una premisa que se nos presenta de una manera elegante. Como si hiciéramos un platillo que está hecho siguiendo exactamente los pasos de la receta, pero sin una identidad pues identificable. De hecho para esta cinta, el cineasta pues se basó en varios clásicos de este subgénero de terror. Y pues algunos que podemos encontrar está La mansión encantada de Robert Wise en 1963. Una película que pues sí marcó época en su tiempo y también una que me encanta mucho a mí que se llama Al final de la escalera de Changeling de 1980. Y pues hay muchos homenajes muy explícitos de hecho a este tipo de películas. Por ejemplo una que más identifique y que es la que más se puede pues identificar es la de la típica pelotita bajando por la escalera sin final y escuchándose siempre, siempre, siempre. La película como tal no es una película muy terrorífica, es una película que más bien se acerca un poco hacia el misterio, hacia el suspenso y que sí tiene terror, sí tiene sus elementos del terror. Pero lamentablemente debido a que el director y el propio guión no dan pie a establecer buenas escenas de terror, la película no consigue dar nada de miedo. Ni siquiera nos incomoda, que es algo que se esperaría en este tipo de cintas. Y es algo que la verdad yo lamento porque esta película no tiene nada de tensión, en ningún momento sientes tensión o peligro para sus protagonistas ni para ti mismo. En ningún momento llegas a sentir nervios de lo que vaya a poder aparecer en aquella puerta que se abre al bajar la escalera. Ni tampoco si nos presenta un monstruo o una entidad verdaderamente terrorífica. Siendo que la película más bien nos presenta un terror sugerente, un terror que está basado en las circunstancias en este drama familiar de la madre padeciendo por su hija que está desaparecida. Y que por supuesto para todas aquellas personas que han vivido esto, pues es una situación sumamente delicada y por supuesto terrorífica. Pero fuera de eso esta película solamente se presenta como este exceso de remordimiento que tiene la madre por no haber tenido una comunicación más estrecha con su hija. Y eso también la impulsa a investigar más acerca del pasado de esta mansión. Tenemos muchos simbolismos que nos hablan acerca de sectas, pues de cosas satánicas, pero en realidad nunca encontré un interés muy fuerte en este tipo de cosas. Como si pasó por ejemplo en Siniestro, película en la que pues queríamos saber acerca más de esta entidad que mataba niños y que mataba a las familias en los que se mudaban a estos lugares. Pero en esta cinta la verdad es que digamos que el tema de la investigación pues resulta la verdad aburrido. El final la verdad sí parece muy original, parece pues algo fresco, pero pues siento que no está equilibrado con todo el desarrollo de la cinta. Es por eso que mi recomendación para esta película es un 2.5 de 5, es decir una película casi mala. No la pongo en mala porque si rescato alguna que otra cosa, pero nada que sea suficiente para que logre conseguir una mejor calificación. Así que si tú estás planeando ver esta película, pues te recomiendo que mejor veas otras opciones en el cine y que ahorres tu dinero. Y si eres un amante del cine de terror, la verdad es que no te pierdes mucho, aunque es un buen ejercicio de este tipo de subgénero de las casas encantadas. Pero bueno cinéfilos, los invito a suscribirse solamente si este video les gustó, si esta recomendación o análisis les sirvió. Y nunca olviden mis queridos cinéfilos, que no todo el cine de arte es bueno y que no todo el cine comercial es malo. Gracias por ver el video.